Hola, os voy a contar el cuento del día. El enorme y malvado feroz. ¿Feroz qué? ¿Feroz un oso? ¿Feroz un dragón? ¿Un lobo? Vamos a verlo. El enorme y malvado feroz. ¿Se sube? Esta es la historia del enorme y malvado feroz. Feroz se parece mucho a un lobo, pero nadie sabe si es un lobo de verdad. Y nadie lo quiere comprobar. Por aquí va. ¿Lo puedo ver? Sí, mira. Y es que feroz aterroriza a la gente. Solo con oír su nombre tiembla de miedo hasta el más valiente. ¡Feroz! ¡Feroz! Pero la verdad es que él no se ha comido a nadie. No se ha comido a nadie en toda su vida. Ni siquiera un mordisco de nada a la pantorrilla. Es la fama que tiene. Aquí está. ¿Qué será? Simplemente feroz procura evitar a la gente. No le gustan sus gritos, ni sus llantos, ni sus armas. Normal. Yo lo veo aquí bastante bien. Él prefiere perseguir mariposas, nadar en el río y echarse la siesta al sol tan tranquilo. Qué agustito está aquí, bañándose en el río, mirad. Rodeado de mariposas. A ver, ¿lo puedo ver? Sí. Hola. Un buen día, mientras descansa sobre la hierba, una vocecita le despierta. ¡Hola, Feroz! Se trata de una niñita toda vestida de rojo. ¡Qué cabecita roja! Parece, y no hay ni una pizca de miedo en sus ojos. Pero tú, pero tú, ¿de dónde sales? Aquí no puedes estar, le grita a Feroz. ¿Y por qué no? Pues, porque, porque esto es mi casa. Pues a mí me da igual, dice la niñita. Vaya, qué niña más valiente. Sí que es verdad que no tiene ni una pizca de miedo. Desde luego, es bastante valiente. Quiero que te vayas ahora mismo, le grita a Feroz. ¿Pero por qué no quieres? ¿Me quieres echar? Pues, pues, ya no aguanto más, ¿eh? Esta mocosa se va a enterar. Respira hondo el Feroz. Abre su enorme boca y suelta un aullido terrorífico. Pero la niñita, ¡puf! Ni pestañea, solo se ha despeinado un poco. ¡No me asustas! ¿Te enteras? ¡Uh! Vaya, vaya. ¡Ya está bien! ¿Cómo no te largues ahora mismo? ¡Te va! ¡Te voy a comer! ¡Va! ¡Eso es mentira! ¡Eh! ¡Que yo no miento, eh! ¿Ves qué dientes más afilados tengo? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Mira que te gusta asustar, eh! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Hasta nunca! ¡Pues peor para ti! ¡Yo solo quería ser tu amiga! Antes de irse, la niñita le deja un libro con las tapas muy, muy desgastadas. ¡Feroz se queda de piedra! ¡Jamás le habían regalado nada! ¡Muy asombrado! ¡Ve! ¡A ver, lo puedo ver! ¡Cómo la niñita se aleja! ¡A ver, lo puedo ver! Ponte ahí, si te pones ahí, lo ves. ¡Feroz se tumba en la hierba y empieza a leer el libro! Y enseguida descubre que le encantan esos cuentos tan bonitos. Como a ti, a que a ti también te gustan los cuentos. ¿Quién iba a pensar que tener una amiga podía ser algo tan maravilloso? Pero es demasiado tarde, la niñita ya está lejos. Y Feroz se siente tan tonto por haberla tratado tan mal. ¡Ay! ¡Qué pelo! Por suerte, la niñita no se da por vencida así como así. Y al día siguiente, está otra vez por allí. ¡Hola, Feroz! ¡Ay! Y ahora, ¿ahora qué se te ha perdido? ¿Todavía no quieres ser mi amigo? ¡Qué graciosa es, ¿verdad? Feroz suspira. Pero, ¿de verdad quieres seguir estando solo en el mundo? Porque eso podría cambiar en un segundo. ¿Quieres que te lea un cuento? ¡Brrr! Pensaba echarme una siesta. ¡Brrr! ¡Genial! Yo también tengo sueño. Y se acostó sobre él. ¡Mirad! ¡Qué entrañable! Y aunque Feroz intenta disimularla, su sonrisa es tan enorme que no cabe en esta página. Mi colorado colorina, este cuento llegó a su fin. Y quien no se lo crea, que vaya y lo vea. Hasta luego.